Estamos muy pendientes por el tema más que nada de los chicos. Como encontraron el nene ese ahogado ahí, yo tengo chicos de 10, de 4, de 7, toda la gente tiene cantidad de chicos. La defensa civil viene, da una vuelta a Manzana y se va. Nosotros no pedimos nada, solamente queremos que vengan y nos derraticen, porque hay víbora, ayer sacamos una red grande, el otro vecino tiene allá la foto, y nadie viene a hacer nada. ¿Ha habido control de cómo se está moviendo el agua, algo de eso o no? No vino nadie, nadie, nadie. Acá nadie. Decían que el tema de prevención, digamos, poco por ahora, más allá de controlar que no haya problema. No, pero no es poco, porque ella no tiene el agua en el patio, abajo de la casa. Yo por los chicos, porque esto, digamos, nosotros como vos decís, te va a ayudar la gente porque están inundados, no, nada que ver. Nosotros como yo le dije a la asistente social, yo no te pido ropa, yo no te pido nada, le digo, porque yo gracias a Dios trabajo, mi marido pescador, pero ahora no puede ni pescar porque se le llenan los tejidos de mugre. Así que no, nada, nosotros solamente estamos pidiendo arena y bolsa, que supuestamente dijeron que van a andar mañana con el operativo, así que mañana a la mañana vamos a esperar el operativo con todas las mujeres, porque la mayoría somos todas mujeres porque los maridos salen a trabajar. Claro, y es para controlar el agua, el nivel, ¿no? El nivel que no siga subiendo, porque vos imagínate, yo tengo el baño ahí sobre el arroyo, ya el patio está inundado, los chicos no pueden ir al baño, el baño también se desborda todo porque ya entra todo y no puede hacer nada. Igual ha habido situaciones peores, ¿no? Ustedes han tenido crecientes más importantes que esta, aunque todavía no llegó el agua. Sí, yo tengo todavía la secuela de la creciente de julio del año 2014, que nadie, solamente te vienen, te dejan la arena y la bolsa y nada más. Mis hijos 100, durmiendo en la humedad, todo. Yo con la asignación y como puedo estoy levantándome arriba, un baño y una pieza para que ellos ya ni siquiera duerman ahí con los bichos, porque es impresionante lo que es.